La mura se está preparando, pasame los brillitos, che mirá esto acá, ajustá el bombo, el estandarte y entra el director Che morguero, esta noche cuando salgas a morguear No te vayas a olvidar que la pilcha está radiante, que estén bien blancos los guantes Las zapatillas limpitas, pa' que digan, qué bonita esta murga de atorrantes Cuando vayas a pintarte, aunque seas cara dura, dale palo a la pintura con colores bien vistosos Delineate bien los ojos, no te olvides los brillitos Pa' que digan, qué bonito que se pintan estos cosos Y si vos sos de la percu, el platillo es esencial, le pasás brillo a metal Y si no queda, y si no queda un limón, vos dale sin compasión a la franela y al trapo Pa' que digan, qué capos esto de la percusión Pero antes de salir, te quiero dar un consejo Dedicate en el espejo un segundo de atención Y rebusca en el dofón de ese Que tenés enfrente La sonrisa que a la gente le darás en la función A ricolarnos en los ecos del pasado A contrabando del tiempo y de la historia Al tibajoso y que agitan multitud Pasajeros de tablados Nos despedimos bajo luces y esperanzas De esta historia que vuelve a comenzar Somos la magia, los nuevos forjadores Del alma popular Somos la magia, los nuevos forjadores Del alma popular Somos la magia, los nuevos forjadores Somos la magia, los nuevos forjadores No hay력 que agitan multitud Del alma popular Somos la magia, los nuevos forjadores El alma popular Al despertar de rocas y amaradas, anocheciendo sobre el cielo y en tegrados, hasta los gritos que crecen de la gente, pasajeros del tablado. Nos despedimos, bajo luces y esperanzas, de esta historia que vuelve a comenzar. Somos la magia, los huevos portadores de la paz popular. Somos la magia, los huevos portadores de la paz popular. La paz popular, la paz popular, la paz popular. Camila Barrio, el salto. Julito Lugateri, la cordial. Sergio Peralta, el regolante. ¡Bravo! ¡Felix, que me lo ya que no, en poesía! ¡Aleluya, un saludo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!